Bienvenidos a DíaDía.com.ar Estamos en la sección Jueves en el Medio en la cual mostramos en nuestra página y en nuestro papel nuestra edición impresa lo que es la historia de los programas deportivos de Córdoba No podía faltar Línea de Cuatro Estoy con el conductor del programa, Fabián Torres Fabián, contame a mí y a toda la gente que está viendo este video ¿Qué es Línea de Cuatro y cómo surgió la idea? Primero, gracias por venir Esto fue en el año 97 cuando Canal Show Sport empezó a hacer sus primeros programas además de las televisiones que hacía futbolísticas y entonces me llamaron los directivos del canal para que hiciera yo un programa de televisión en el canal y me dieron la opción de que dirigiera el programa que yo quisiera un programa solo, haciendo fútbol yo tenía el poder de decisión y me acordé de alguna vez que habíamos hablado con el pelado Biverti él le había gustado mucho una vez que lo invitaron a un programa en Mendoza donde había ex futbolistas y deportistas actuales y demás que hacían un tipo de debate acerca de los temas del fin de semana entonces agarré y en vez de hacer un programa mío solo, personal le dije, mira pelado, me han convocado de yo conmigo para hacer un programa ¿Querés que hagamos un tipo de debate y hablemos los temas del fútbol? entonces obviamente pelado dijo que sí y buscamos a Pepona Reinaldi y a Eduardo Scholles para que hubiese dos periodistas y dos ex futbolistas que no tenían ninguna función periodística sino la función de conocimiento futbolístico siempre dejamos bien en claro que los periodísticos lo hacíamos con Eduardo y Reinaldi y Biverti eran los que sabían de fútbol por su pasado y por su historia así nació Nile 4 y la primera puesta al aire fue un 31 de marzo del año 97 de esa época hasta ahora, bueno, han pasado todos estos años en un momento, por allá por el 2002 Reinaldi y Scholles, por cuestiones contractuales dejaron el espacio se sumaron más adelante Juan Pablo Estela y Gustavo Gutiérrez yo quería, siempre tuve la posibilidad de elegir con quién trabajar y transmitírsela a la autoridad del canal y ellos autorizaban y siempre me interesó trabajar con profesionales a los que yo respeto y creo que la gente respeta y bueno, por eso pedí que sean Gustavo y Juan Pablo y bueno, se sumaron y así se vivió esa formación y el año pasado con la muerte de Biverti, el 24 de noviembre convocamos a la Pepa de nuevo para este ciclo y por eso es que se reincorporó a nosotros y así está la estructura actual más o menos intentando hacer un resumen de lo que ha sido la historia de Línea de 4 Permitirme el juego de palabras ¿Cuál es la línea periodística de Línea de 4? ¿Quién pone en su televisor este programa? ¿Qué encuentra para verlo? Voy a hablar de otro programa Si hubiésemos tenido la ocurrencia de ponerle el nombre le hubiéramos puesto primero nosotros hablemos de fútbol porque esa era la idea Faltó el copyright para ver Vino después Esa era la idea Siempre tuvimos el concepto de sentarnos a hablar de fútbol pero hablar de fútbol significa que podemos pensar distinto pero que ninguno quiera quedarse con la verdad cada uno exponer y hablar en base a lo que desde lo periodístico desde lo futbolístico como los exfutbolistas podían aportar pero con mucho respeto a la gente y que la gente en definitiva desde su casa se quedara con algo más o menos en claro y que nadie se quedara con la última palabra jamás planteamos una polémica antes de un programa jamás dijimos vos tenés que decir esto vos tenés que decir lo otro jamás siempre lo que se habló en la mesa es lo que naturalmente cada uno quiso decir siempre con mucho respeto por cada uno y por la gente esa es la idea hace ¿cuántos? 16 años desde que está en la aire línea Gracias por estar No, gracias Gracias a ustedes por molestarse en venir Por favor